...de Asturias y de Viana. Sincronización Andrea Oroz ...de Asturias ...de Asturias Alteza Reales, los muros milenarios de este monasterio del Salvador, que conservan viva la memoria de más de doce siglos de historia, nos ofrecen hoy la entrega del premio que lleva el título real del Principado de Viana. Gracias. 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 Gracias.